y aquí tenemos a jetfire modo robot es una figura muy imponente créanme vamos a ponerla al lado de Ironhide para que se den una idea del tamaño a quien más tengo por aquí cerca con eso está bien muchos ya lo tienen creo me dirá mide mide con todas las antenas del casco mide 25 centímetros de alto es una figura muy sólida no es muy posable pero puede uno jugar un poco con con las poses no con la poca articulación que tiene verdad quien te dio para atrás bueno esto es sin armadura ese escándalo es la armadura voy a tratar de ponérsela en tiempo récord no hay quien te peinó para atrás vamos a subir un poquito la toma aquí tenemos a jetfire sin visor nocturno vamos a darle una vueltecita para que lo vean por todos lados qué más puedo decir de este jetfire jetfire por las mismas razones que de la figura y la licencia con bandai etcétera se tuvo que cambiar la apariencia de él mismo en la serie animada de aquel entonces puesto que pues no podía salir así con esta forma en la serie dado que macros estaba al aire en ese entonces también voy a tener que proceder a transformarlo nuevamente a jet pero con toda la armadura puesta me va a llevar un poquito de tiempo de tengan paciencia no me gusta que se le salgan así las piezas particularmente los seguros que afianzan las piezas de la armadura a la figura son muy delgadas y el plástico como no es a un lado como las figuras de ahora como los universe por ejemplo son muy frágiles si se pueden dar cuenta aquí aquí a ver voy a poner algo aquí detrás para que se alcance a ver ajá ven ese pequeño esa pequeña muesca asegura esta parte de la armadura al brazo es un martillo yo personalmente le rompí una muesca de estas de aquí de la de la pierna y pues no es nada 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 agradable nada agradable ah 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 Y aquí tenemos a Jetfire Con sus accesorios Les voy a leer rápidamente esto El lema de Jetfire es Entre los misterios de la ciencia Se encuentra la clave de la victoria El más rápido Autobot Atrevido en el campo de batalla Cree que la victoria llegará a través del adelanto tecnológico Se equipa de dos Estratorreactores de combustión supersónica Y depósitos de combustible de hidrógeno Que es este de aquí Supongo que es este de aquí Y este de acá Para escapar de la gravedad terrestre Vuela la mitad de la Tierra en 30 minutos Es decir, que le da en un minuto la vuelta a la Tierra Como ven, así de rápido es Lleva tres cañones de partículas y misiles Seguidores de calor Protónicos Y es propenso a fallos mecánicos Debido a la avanzada tecnología Esto último Me suena Un poco creíble Pero bueno Este es Jetfire Espero que les haya gustado Si tienen dinero Adquiéranlo Si no tienen dinero Júntenla Y cómprenselo Está genial No se lo pierdan No se lo pierdan Miren nada más Qué chulada Se me cae Miren nada más Qué chulada de Jet Adiós Nos vemos Pórtense bien Bye